Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Musoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca y Resero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 269. El monte Lohenberg. Un día había pasado desde mi regreso de Ilgner. Me dirigí a las habitaciones de Ferdinand a la tercera campana para ayudar con el trabajo como de costumbre y a mi llegada vía Eckhart, una señal de que estaba oficialmente de vuelta a trabajar como caballero guardián de Ferdinand de nuevo. Pero en lugar de estar frente a la puerta como mis caballeros guardianes, parecía que se le hacía ayudar como a todos los demás. A juzgar por lo imperturbables que eran los sacerdotes y asistentes azules, esto ya era algo común aquí. Ferdinand, ¿deberías hacer que Eckhart haga el papeleo? ¿No es tu único caballero guardián? Usted, Rosemain, necesita un guardián a su lado en todo momento, especialmente con el incremento de la actividad reciente de los sacerdotes. Pero yo no tengo tal necesidad, puedo arreglármela solo, incluso en caso de un ataque sorpresa. Usted, por otro lado, se derruma sin necesidad de que alguien le ataque. ¿Podría ser más clara la diferencia entre nosotros? No hay nada que pueda decir a eso. Realmente me derrumbé por mi cuenta, así que tener a alguien que me vigilara era crucial. Mi esperanza era que Damuel pudiera hacer un trabajo académico incluso en los días en que Brigitte estaba ausente, pero Ferdinand rápidamente rechazó esa idea. Justos debería venir más tarde esta mañana. Termina tu trabajo antes de eso para que podamos discutir el ingrediente de esta temporada, dijo Ferdinand. De acuerdo. Con eso, me abrí camino a través de la carga de matemáticas que se había acumulado durante mis varios días de ausencia. Al regresar de Igner, Fran había comentado con una débil sonrisa que no esperaba que un simple cambio de ambiente fuera tan agotador. Afortunadamente, ahora que habíamos regresado al templo, parecía que estaba empezando a recargarse. Tal como dijo Ferdinand, Justos llegó al templo en poco tiempo, mucho antes de la cuarta campanada. Sus ojos brillaban de emoción cuando se acercó al escritorio de Ferdinand con un salto en su paso, buscando por todos lados algo importante. «Buenos días, Lord Ferdinand. Y bienvenida de nuevo, Lady Rosemain. ¿Cómo estuvo Igner? ¿Quizás se tropezó con algo interesante mientras estaba allí?» Preguntó, sonando bastante mareado. Luego expresó su emoción por nuestro próximo almuerzo, la oportunidad de hablar conmigo y de ver el taller por sí mismo. «Preferiría que no hicieras mis planes para mí. Tengo la intención de visitar el orfanato hoy, no el taller». «¿Puedo visitar el orfanato, entonces?» «Tengo una profunda curiosidad por visitar este lugar tan bendecido como para haber recibido su compasión». «Por lo que recuerdo, los huérfanos saben leer y escribir». «¿Es esto cierto?» Preguntó Justos con una sonrisa inquebrantable. «Era un noble, por lo que sabía muy bien que mi respuesta había sido una completa, aunque indirecta, negativa. Si hubiera continuado el guión social como una auténtica noble, habría cedido aquí y Justos se habría invitado a sí mismo al orfanato, pero no quería quedarme atascada cambiando mis planes para él. Dejé los eufemismos y esta vez lo rechacé rotundamente. Puedes visitar el taller y el orfanato cuando Ferdinand esté disponible para acompañarte, pero hasta entonces, debes esperar. Siento que de otra manera es probable que andes por ahí solo y me causes problemas». «Oh, hay algo que no quieras que vea», preguntó, intrigado. Le disparé una mirada firme. Un tipo enérgico como Justos irrumpiendo en el orfanato para satisfacer su curiosidad solo empeoraría la androfobia de Vilma. Debido a los agresivos sacerdotes azules, hay doncellas grises en el orfanato que han crecido con miedo a los hombres por completo. «No se permite a los hombres entrar en el edificio de las chicas como resultado, pero soy consciente de que no eres de los que obedecen esas reglas». «Entiendo, entiendo», murmuró Justos, asintiendo con la cabeza mientras miraba sin ser disuadido. «¿Así que podría entrar mientras esté vestida como una mujer?». Por la mirada en sus ojos pude ver que hablaba en serio, que estaba totalmente preparado para vestirse de mujer si al hacerlo entraba en el edificio de las chicas. Sacudí la cabeza y crucé los brazos en forma de una gran X. «No. Por la presente le prohíbo entrar en el orfanato». «¿Qué? Eso es nada menos que cruel». Gritó, pero no tenía intención de permitir que un bicho raro que se disfrazaba de mujer entrara en el edificio de las niñas en cualquier lugar cerca del orfanato. ¿Quién sabía qué tipo de influencia negativa podría tener en los niños?». No era seguro para mí dejar que la curiosidad de Justos corriera desenfrenada. Como sumo obispa y directora del orfanato, necesitaba proteger a los huérfanos sin importar qué. Mientras me decidía, Ferdinand suspiró exageradamente y agitó la mano para silenciarnos. «Guarda esta tontería para más tarde. Tenemos asuntos más urgentes que discutir». Y así despejó la sala de asistentes. Los sacerdotes se fueron en silencio, dejando solo a los que participarían en mi reunión, incluidos los caballeros guardianes. Ferdinand señaló una montaña del sur en un mapa extendido. «Nuestro próximo destino será el Monte Lochenberg. El ingrediente de verano estará en su punto más rico de maná dentro de cinco días, y por esta razón, nos iremos pasado mañana». Parecía que estaba preparado para venir a buscarme a Ilgner si no volvía pronto. «Ferdinand, ¿qué estamos reuniendo esta vez?» «Un huevo de Rizefolk». Los Rizefolk son aves que se dice que alivian la ira de Leidenschaft, el dios del fuego. Un huevo de ellos será su ingrediente. «Espera, ¿qué? Si estos Rizefolk son capaces de calmar a un dios, no los convierte en un pájaro sagrado o algo así. ¿Y les estamos robando sus huevos? Siento que eso debe ser herético. Quiero decir, ¿realmente?» Musité en voz alta, solo para que Ferdinand sacudiera la cabeza. «No teman, los Rizefolk no son particularmente pájaros sagrados, son simplemente una especie de bestia fey. También tendremos medios para hacer frente a la ira de Leidenschaft», dijo. Entonces, su expresión se volvió extrañada. «¿Por qué tienes tantas dudas sobre esto? ¿No mataste a Uneschnesturm por su piedra fey en el invierno?» «Si uno considera los Talfroscos en la primavera y los Antses en el otoño, ya se ha matado una montaña de bestias feys por sus ingredientes. ¿Por qué te molestaría un solo huevo ahora?» «Tienes razón», le respondí. «El camino a mi jurebe ya estaba pavimentado con cadáveres de bestias feys, y al pensarlo así, robar un solo huevo no era algo por lo que se pudiera armar un escándalo. Dicho esto, si no nos ocupamos de mantener vivos a las bestias feys en el monte Logenberg mientras recuperamos el ingrediente, la ira de Leidenschaft estallará. Abstenerse de matarlo será el aspecto más desafiante de la reunión de esta temporada. ¿Qué sucede exactamente cuando su ira no se mantiene bajo control?» «Ah, sí, en tal caso, la montaña explotará con fuego. Eso se llama una erupción, ¿no es así?» «¿Significa esto que el monte Logenberg es un volcán? Si es así, ¿qué tiene que ver el matar bestias feys con que entre en erupción?» «Los huevos de ricefol que eclosionan absorbiendo el maná dentro de la montaña», continuó Ferdinand. «Una escasez de huevos llevará consecuentemente a un exceso de maná». Justus asintió, dando su propia explicación. Cuando se acumula demasiado maná, Leidenschaft se enfurece y comienza a disparar fuego. «Puedes confiar en nosotros aquí. Anteriormente recogí demasiados huevos a la vez y casi lo hice». «¿Perdón?» exclamé. Supuse por un segundo que lo había escuchado mal, pero parecía que no era así. Ferdinand se frotó las sienes y dejó escapar un pesado suspiro. Ese no fue un día agradable. «En efecto. En ese momento, realmente pensé que toda esperanza estaba perdida», añadió Eckhart. Con eso, tanto Ferdinand como Eckhart parecían increíblemente distantes. Justus aparentemente los había puesto en una situación terrible. Era de primera clase cuando se trataba de reunir información, pero en la mayoría de las otras áreas era genuinamente peligroso, en más de un sentido. «Ya, ya», intervino Justus. «No olvidemos que nuestra experiencia de entonces nos está resultando útil aquí. No deseo experimentar eso nunca más». «Por lo tanto, estoy siendo lo más minucioso posible con nuestros preparativos», respondió Ferdinand. «Podía confiar en que usaría ese, incidente desagradable, para asegurarse de que no tuviéramos un problema similar al recoger mi ingrediente. Te dejaré los preparativos a ti, Ferdinand. Gracias una vez más». Pasaron dos días. Después de terminar el almuerzo, nos preparamos inmediatamente para salir hacia el Monte Logenberg con las bestias altas. Me acompañaban Ferdinand, Eckhart, Damuel y Brigitte. Justus también quería venir, pero sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. Ferdinand lo cerró duramente y usó sus conexiones con los eruditos del castillo para imponerle una enorme carga de trabajo urgente. «No hay fin a los problemas que causa Justus, vagando por lo que le interesa y sin prestar atención al impacto que sus acciones puedan tener. Ya ha causado uno de esos problemas en el Monte Logenberg en el pasado. Es demasiado arriesgado tenerlo con nosotros, especialmente cuando se trata de una carrera contra el tiempo», dijo Ferdinand sin rodeos, sin intentar ocultar su frustración. No había pueblo cerca del punto de reunión esta vez, así que el tiempo era realmente esencial. Ninguno de nosotros traía asistentes, y los caballeros trataban esto tan seriamente como una marcha militar. Nuestras comidas se compondrían de raciones de campo, nos bañaríamos exclusivamente mediante el uso de magia de limpieza, y yo me vería obligado a recuperar la salud con pociones si en algún momento me enfermaba. Lo más que podía hacer para conseguir una comida decente durante nuestro viaje era pedirle a Ella y Hugo que me prepararan un almuerzo para llevar. Consulté a Ferdinand sobre las formas de evitar que la comida se estropeara durante el viaje, y entonces me prestó una pequeña nevera mágica. Parecía que ya había un almuerzo empacado dentro, y puse el mío junto a ella antes de guardar la nevera en Lessie. Ferdinand me había dicho que minimizara mi equipaje para que Lessie fuera lo más pequeño posible, pero gracias a él tenía que llevar extra a pesar de todo. No es que importe realmente. Sin embargo, todavía lo encuentro molesto por alguna razón. Por favor, cuídese, Lady Rosemain. Nos aseguraremos de que su cama esté preparada y las pociones estén disponibles para su regreso. «Vuelva tan pronto como pueda», dijo Fran antes de salir, dejando claro que esperaba que estuviera postrada en la cama al final de todo esto. Probablemente tenía razón, pero esperaba pasar esta sesión de reunión habiendo bebido el menor número de pociones posible. Y así, con mis preocupados asistentes despidiéndonos, partimos hacia el Monte Lohenberg. Eckhart tomó la delantera, yo la seguí con Damuel y Brigitte a ambos lados, y Ferdinand se quedó en la retaguardia. Había hecho un calor insoportable los últimos diez días, como se espera normalmente en verano. Sentía como si me derritiera bajo los rayos del sol, y volar alto en el cielo en mi bestia alta solo empeoraba el calor. Sin embargo, yo era la única que se sentía así, ya que todos los caballeros llevaban una armadura mágica. La efectividad variaba un poco según el maná del individuo, pero los que la llevaban apenas podían sentir el calor o el frío. Parece que haría tanto calor dentro de esas armaduras que me empiezo a derretir con solo mirarlas, pero en realidad anulan el calor por completo. No creo que eso sea justo en absoluto. Seguimos corriendo hacia el sur, pasando por el distrito central con sus muchas granjas para llegar a tierras con más bosques y colinas. Finalmente, empezamos a ver más y más montañas, y otro corto tiempo pasó antes de que viéramos una montaña especialmente alta que sobresalía incluso entre las otras conectadas a ella. ¿Es esa? Ferdinand dijo que el monte Lohenberg era la montaña más alta de una cordillera. Un bosque verde de árboles altísimos se extendía desde la base de la montaña. Tal vez debido a erupciones anteriores. Esto se redujo a solo pequeños y robustos árboles y pasto desde aproximadamente la mitad. Cerca de la cumbre no había ningún rastro de plantas, dejando solo una superficie desnuda y rocosa. Afortunadamente, no había humo ni nada que indicara que una erupción se avecinaba en breve. La bestia alta de Eckhart, un lobo con alas, comenzó a descender hacia el suelo, y así hice lo mismo con Lessie. Cuando llegamos a la base de la montaña, el sol del verano estaba empezando a ponerse. Nuestro trabajo comienza mañana temprano, y la reunión se llevará a cabo idealmente cuando el sol esté más brillante. En cuanto a esta noche, Rosemain, todos dormiremos dentro de tu bestia alta. Amplíalo una vez que tú y Brigitte se hayan limpiado con magia, explicó Eckhart. No me gustaría que se repitiera lo que sucedió durante la primavera. Su última declaración resultó sumamente amarga. Parecía avergonzado de habernos dejado dormir a las chicas en la bestia alta por nuestra cuenta, ya que eso nos llevó a ser secuestradas y arrojadas a una situación de riesgo de la que no había sido capaz de hacer nada. Mientras discutíamos nuestros planes para mañana, Ferdinand y yo comimos nuestras comidas preparadas mientras los otros tres tenían sus raciones. Luego, una vez que todos terminaron, Brigitte y yo subimos a Lessie para limpiarnos. Ahora, Lady Rosemain. Yo haré el hechizo de limpieza, dijo Brigitte antes de sacar su estape y cantó algo en voz baja. No estaba segura de cuando surtiría efecto, lo que significaba que una enorme gota de agua me engullía antes de que pudiera siquiera taparme la nariz. ¿Voy a ahogarme? La magia de limpieza no representaba un peligro real para nadie, ya que el proceso solo duraba unos segundos. Pero aunque lo supiera, realmente pensé que iba a morir. Cuando no podías respirar, unos pocos segundos parecían durar para siempre. ¿Está bien, Lady Rosemain? Mis más sinceras disculpas. Estoy bien. Solo que no sabía cuándo contener la respiración. Brigitte se disculpó apresuradamente, con una mirada de puro horror en su rostro, pero el agua ya había desaparecido y yo estaba completamente bien. Fue un poco raro que toda el agua que me tapaba la nariz desapareciera en un instante, pero aparte de eso, todo mi cuerpo se sentía limpio y refrescado. Por favor, vuelve al camino, Brigitte. Debemos convocar a los hombres cuando hayamos terminado. Detuve las disculpas de Brigitte recordándole que teníamos prisa, y luego amplié a Lessie para que todos pudiéramos caber dentro. Una vez que Brigitte terminó de limpiarse, abrí la puerta para que los demás pudieran entrar con sus cosas. Ah, así que esta es la bestia alta de Rosemain, ¿eh? Eckhart murmuró para sí mismo. Miró a su alrededor y tocó un asiento, comentando lo suave que era por sorpresa. Creo que dormir aquí dentro debería ser mucho mejor que dormir fuera. No solo los asientos son cómodos, sino que tendrás espacio para estirar las piernas. Entonces, Ferdinand, ¿no es mi Lessie increíble? La palabra que me viene a la mente es bizarro. ¿Por qué tiene que ser tan testarudo? ¿Por qué no puede ver la gloria de mi pandavús? Maldije en silencio a Ferdinand mientras miraba dentro con una mueca. A pesar de que apreciaba lo eficiente que era Lessie, era molesto y reacio a cambiar su opinión sobre él. Necesitaba arreglar su terquedad, si me preguntas. Mientras veía a los caballeros decidir en qué orden harían la guardia nocturna, Ferdinand se fijó en mí y empezó a ahuyentarme. Rosemain, no hay necesidad de que vigiles. Mañana no será fácil. Descansa bien para que no seas un peso muerto para nosotros, dijo, y como era varias veces más temible que Riyarda, me apresuré a irme a la cama. Brigitte me despertó justo cuando el sol estaba a punto de salir. Me senté aturdida y salí de mi pandavús, donde encontré a los caballeros preparando sus raciones. Esto parece un poco soso, comenté después de probarlo. Naturalmente. Están hechas de granos y vegetales batidos en polvo, que luego se remojan en sal y vino, se escurren en agua y se endurecen en bolas, respondió Ferdinand. Bueno, creo que durarían más y sabrían mejor si les añadieras un poco más de sal. Las raciones de los caballeros eran esferas marrones del tamaño de pelotas de ping pong y se comían después de ser remojadas en agua caliente durante un rato. Su valor nutritivo y su naturaleza duradera las hacía deseables, pero no eran nada deliciosas. En situaciones en las que no se tiene tiempo de remojarlos, es posible llenar el estómago simplemente mordiendo uno y lavándolo con agua. Añadir masa lo parecería menos factible. Solo te puedes culpar a ti misma por remojar el tuyo en demasiada agua caliente. Nos fuimos tan pronto como terminamos de desayunar, montando nuestras bestias altas y viajando hasta lo que parecía una herida abierta en el costado del monte Logenberg que era lo suficientemente ancha como para que un adulto la atravesara sin problemas. Como las bestias altas normales necesitaban mantener sus alas desplegadas, no había suficiente espacio en el interior para seguirlas montando, por lo que los caballeros se veían obligados a caminar en su lugar. Necesitaría encoger a Lessie tanto como pudiera y seguirlos. Apesta. Había estado anticipando el olor desde que supe que el monte Logenberg era un volcán, pero en serio, no pasó mucho tiempo para que el abrumador hedor del azufre nos golpeara. Aún no habíamos entrado en el abismo, y la mueca que Damuel llevaba puesta hablaba de lo malo que era el olor. Quejarse no tiene sentido. Pronto te acostumbrarás, respondió Ferdinand. Había una poción que embotaba el sentido del olfato, pero al parecer su uso haría más difícil que notásemos la aproximación de las bestias Faze. Ferdinand entró primero a pesar de tener una expresión de dolor similar a la del resto de nosotros. Brigitte siguió, luego yo, Damuel y finalmente Eckhart. Todos bajaron lentamente por el lado de la cima, encontrando puntos de apoyo en su desigual superficie rocosa, mientras yo casualmente salté en Lessie. No te alejes de nosotros, tonta. ¿Quién sabe lo que puede haber ahí abajo? Lo siento. Muy pronto, la luz que entraba por la superficie se desvaneció. Todo se oscureció, haciendo difícil ver dónde poníamos los pies. La ventilación se volvió mucho más restringida, también, con el aire volviéndose espeso y húmedo a medida que la pendiente se nivelaba. No hay más luz adelante. Usa esto, dijo Ferdinand, sacando una poción una vez que todos hayan llegado a la tierra plana. Le goteó un poco en los ojos como gotas para los ojos, y luego le dio la poción a Eckhart, que hizo lo mismo. Muy pronto, todos lo habían hecho menos yo. Rosemain, abre los ojos, dijo Ferdinand, alcanzando la poción hacia mí. Yo. No me gustan mucho las gotas para los ojos. Son necesarias cuando se camina por aquí abajo, si te gustan o no es irrelevante. Eckhart, sujétala. Mis ojos fueron forzados a abrirse y la poción goteó en ellos. Algo dentro de ella me hizo sentir un cosquilleo en los ojos, un olor agudo se acumuló en la parte posterior de mi nariz, y un sabor amargo se extendió por mi boca. Odio las gotas para los ojos. Por favor, haz que sepan mejor también. ¿Qué tipo de gotas para los ojos tienen un sabor? Ferdinand comentó. Basta de tonterías. Vamos a seguir adelante. No son tonterías. Tienen un sabor. Por muy acalorada que fuera su respuesta, yo sabía que solo algunas personas podían probar las gotas para los ojos, y evidentemente él no era uno de ellos. Esta era un área en la que nunca seríamos capaces de entendernos. Las gotas para los ojos eran aparentemente una herramienta mágica utilizada para ver en la oscuridad, y Ferdinand tenía razón cuando dijo que eran necesarias para moverse por aquí abajo. Mi visión estaba cubierta por un filtro naranja oscuro, como si la zona estuviera iluminada por una bombilla tenue en medio de la noche, pero al menos podía ver. Después de avanzar un poco, nos encontramos con un manantial donde acampamos para descansar. Al igual que el resto del abismo, apestaba azufre, lo que me llevó a suponer que era como una fuente termal natural. Quería intentar meter las manos en ella. Ferdinand, ¿estaría bien que pusiera mis manos en el manantial? Ahora no es el momento de jugar, tonta. ¿Qué haría si una bestia fey residiera dentro? ¿Y cuál es el punto de hacerlo en primer lugar? Si quieres lavarte las manos, pídele a uno de los caballeros que te haga magia de limpieza. Bueno, no es que quiera lavarme las manos, solo pensé que se veían calientes y que se sentirían bien. Quiero decir, ¿quién no querría entrar en un manantial de agua caliente? Pero mi sugerencia fue rechazada con una burla condescendiente. ¿Por qué querrías entrar en un manantial tan maloliente? Saldrás apestando tanto como lo hace. Si realmente estás tan ansiosa, te gustará saber que los huevos de Rizefolk se encuentran en la fuente más profunda del abismo, lo que significa que tendrás que entrar en una, te guste o no. Espera, ¿en serio? ¿Los huevos están siendo incubados en una fuente termal? Así que, ¿cómo? ¿Son huevos de aguas termales? Como su nombre lo sugiere, los huevos termales son huevos tradicionalmente cocinados lentamente en las aguas de una fuente termal. Esto le daba a la clara una agradable consistencia cremosa y al mismo tiempo hacía que la yema fuera firme pero cremosa. En un instante, mi objetivo pasó de robar un ingrediente que calmaba la ira de un dios a obtener un sabroso bocadillo. Ferdinand, ¿podría ser que los huevos de Rizefolk tengan un sabor increíblemente delicioso? Pregunté por curiosidad, solo para que me mirara con total desconcierto. ¿Qué? Son un ingrediente para las pociones. Se vierte maná en ellos para convertirlos en piedras face. No son comida. Oh, claro. Por supuesto. ¡Qué pena! Quería probar a comer algo. Después de un breve descanso, continuamos nuestro avance. La temperatura aumentaba constantemente a medida que nos adentrábamos en la cueva. El calor y la humedad fueron inicialmente comparables a un día de verano después de la lluvia, luego a un baño justo después de una ducha caliente y finalmente a la mitad de una gran fuente termal comercial. Seguro que hace calor. Observé durante nuestro siguiente descanso. Naturalmente, respondió Ferdinand con frialdad, todavía con la armadura que negaba todo el calor. Aunque estaba cabalgando dentro de Lessie, parecía estar más agotado que nadie. Envuelve la toalla dentro de la nevera alrededor de tu cuello, dijo Ferdinand. Bien. Me limpié la cara con la toalla fría que habíamos preparado la noche anterior y luego me la envolví en el cuello. La sensación de frío despejó un poco mi mente nublada. Habíamos llegado a un área que era casi totalmente una fuente de calor y el aire estaba lleno de vapor. Incluso vi algunos reptiles durmiendo en el agua, lo que me hizo darme cuenta de que la advertencia de Ferdinand no era infundada. Mientras no nos ataquen, podemos dejarlos en paz. Es importante que matemos el menor número posible de bestias feis aquí. ¿Por qué? Las bestias feis también sacan maná del monte Lohenberg. Cazar demasiados hará que el maná se acumule en la montaña, lo que a su vez hará que el fuego se dispare en una expresión de la ira de Leidenschaft. Podía suponer que Justus había matado a un montón de bestias feis mientras conseguía los huevos la última vez. No había forma de que Ferdinand fuera informado de lo contrario. Los huevos de Rizefolka absorben el maná como las bestias feis. Esto, junto con el calor, hace que eclosionen. Hemos traído una piedra feis de fuego de tamaño equivalente al huevo, así como varias otras piedras feis de fuego de varios tamaños, todos ellos vacíos en términos de maná, dijo Ferdinand, mirando a una bolsa de cuero en su cadera. Podía adivinar por lo abultado que era que las piedras feis estaban dentro. ¿Para qué servirán las piedras feis vacíos? Cuando se colocan en lugares ricos en elementos, las piedras feis vacías extraen maná del entorno. Aprovecharemos ese comportamiento para robar un huevo. ¿Así que necesitamos algo que drene tanto maná como el huevo? En efecto, respondió Ferdinand, asintiendo con la cabeza antes de empezar a moverse de nuevo. Aparentemente era hora de continuar nuestro viaje. Puse la toalla ahora caliente de nuevo en la nevera antes de sacar un sustituto frío para envolverme el cuello de nuevo. Caminamos durante un poco más. El intenso calor y la humedad dificultan cada vez más la respiración. Mi nariz se había acostumbrado al olor a azufre de tal manera que ya no me molestaba, pero no había ningún ajuste a la temperatura. En este punto, era definitivamente más como caminar por una sauna que por un baño. Incluso inhalar era doloroso ya que el vapor caliente llenaba mis pulmones. El manantial está más allá de ese agujero. Esperaremos aquí a que la madre pájaro se vaya, dijo Ferdinand, señalando un oscuro agujero cercano. Esta reunión sería una carrera contra el tiempo en la que tendríamos que coger el huevo en la breve ventana donde la madre pájaro fue a cazar para alimentarse. Estaba un poco nerviosa, ya que ya me faltaba velocidad y resistencia, y el calor me estaba agotando aún más. Mientras esperábamos, las preocupaciones sobre cómo lo haría se arremolinaban en mi cabeza. Hacía tanto calor que incluso quedarse en un lugar era físicamente agotador, pero nos mantuvimos callados para no molestar a las bestias feis que nos rodeaban. Honestamente no podría decir cuánto tiempo esperamos. Parecía una eternidad, pero tal vez no había pasado mucho tiempo. Volví a mis sentidos cuando oí un fuerte ruido de aleteo que venía de las profundidades de la cueva. Poco a poco se desvaneció en la distancia, y en ese momento Ferdinand se levantó suavemente. Ya es hora. En el momento en que empezamos a correr hacia el agujero, sin embargo, la superficie de una fuente termal cercana se onduló y algo saltó. Incluso con el filtro del colirio naranja sobre mi visión, pude ver que era un rojo brillante, como si estuviera cubierto de fuego ardiente. Era tan alto como Ferdinand, parecía una mezcla entre una salamandra gigante y un dragón de cómodo, y nos bloqueaba el camino en un intento de proteger sus propios huevos. «Realmente apreciaría que te movieras». Grité. «No estamos aquí por tus huevos». Por supuesto, las bestias Faze no podían entender el lenguaje, y la criatura ya estaba en posición de lucha. Sabía que sería bastante fácil para Ferdinand o Eckhart derribarlo, especialmente considerando todas las bestias Faze mucho más grandes y mortales con las que habíamos luchado en el pasado, pero aquí teníamos que tener cuidado con cuántas matábamos. «Eckhart, sabes cómo recoger el huevo». «Damuel, vigila el regreso del Rizefold», dijo Ferdinand, fijando al lagarto con una mirada mientras le quitaba la bolsa de la cintura y la lanzaba hacia Eckhart. «Capturaré a esta bestia Faze sin matarla». «Todos ustedes pueden darse prisa y recuperar el huevo que necesitamos». «Sí, señor». Capítulo 270. El huevo de Rizefold. Eckhart ató enérgicamente la bolsa de Ferdinand a su cintura, y las piedras Faze dentro se golpeaban entre sí audiblemente. «Rosemain, Damuel, prepárense para moverse en el momento en que Lord Ferdinand atrape el Eiderot», dijo en voz baja. «Amos asentimos con la cabeza». Yo apreté el volante de Lessie mientras veía a Ferdinand retirar su estapé y apuntar a Eiderot, pero en el instante en que lo hizo, la bestia Faye abrió la boca y eructó fuego. «¡Eh!», grité, cerrando los ojos con fuerza y levantando reflexivamente una mano para proteger mi cara. El fuego que brotaba de su boca no llegaba muy lejos. Su alcance era al final tan corto como el de un artista del fuego callejero, pero sin duda consiguió hacer que pareciera amenazador. «Hit-tailed». Una fracción de segundo después, escuché un fuerte estruendo metálico acompañado de un estrangulamiento de Eiderot. Dudé en bajar el brazo y abrí los ojos para ver que había sido golpeado varios metros atrás, ahora apresuradamente tratando de recuperar el equilibrio. Aparentemente había intentado enfrentarse a Ferdinand mientras apagaba más fuego, pero había producido el escudo de Schutz aria más rápido de lo que podía cargarlo. Luego giró el escudo al revés para capturar a Eiderot mientras intentaba abordarlo por segunda vez. «Este era exactamente el mismo método que yo había usado para encarcelar al Goldze el año pasado durante la noche de Schutzaria, pero Ferdinand era evidentemente mucho mejor en el control de su mana que yo, ya que el escudo se reducía constantemente en tamaño». «Vayan», ordenó. Inmediatamente pasamos por delante de Ferdinand mientras mantenía el escudo, el Eiderot alborotado en el interior mientras corríamos hacia la fuente más profunda. «Ferdinand, viene otro». Grité, girando un poco la cabeza al ver otro Eiderot reflejado en mi espejo retrovisor. «Eso no será un problema», fue su respuesta tranquilizadora. Y con eso, supe que estaría bien sin nosotros. Pasamos por un estrecho pasadizo y entramos en una zona ligeramente más abierta que parecía totalmente diferente de todas las cuevas que habíamos atravesado. En un mundo teñido de naranja por las gotas para los ojos, solo la primavera que teníamos ante nosotros brillaba en un tenue azul pálido. El vapor blanco subió de su superficie, distorsionando un poco mi visión y haciendo que todo pareciera aún más fantástico. Podía decir por el sonido burbujeante que el agua caliente subía desde las profundidades del subsuelo, y los complejos patrones que oscilaban en su superficie eran una señal segura de que el manantial se originaba de varias fuentes. Mientras miraba el agua brillante, apenas podía ver el tenue contorno de algunos huevos. Era difícil de decir ya que sus contornos entraban y salían de la vista, pero parecía haber unos diez agrupados en total. «Esos son los huevos de Rissefolk», dijo Eckhart mientras señalaba el agua. «Debes recoger uno por ti misma para evitar la contaminación del maná, al igual que los otros ingredientes. Me imagino que ya lo habrás entendido». «Lo entiendo», respondí con un asentimiento. «¿Pero tendré que sumergirme en el manantial? Parece que hace mucho calor». No podía dar cifras exactas ya que no tenía un termómetro, pero el calor que desprendía el agua era suficiente para saber que hacía mucho más calor que en los baños que solía tomar. «No como ahora, por supuesto», dijo Eckhart con perplejidad, quitándose los guanteletes y lanzándoselos a Damuel antes de ponerse unos guantes de cuero para bloquear el maná. Luego metió la mano en la bolsa que le había lanzado Ferdinand y sacó una red en forma de bolsa atada, dentro de la cual había muchas piedras Feis, probablemente los vacíos de los que Ferdinand había hablado anteriormente. A primera vista, se parecían mucho a esas naranjas que se veían amontonadas en bolsas de malla en las tiendas de comestibles. Eckhart envolvió la cuerda que colgaba de la parte superior de la red alrededor de su muñeca. Luego sacó una piedra Feis ligeramente más grande que un puño de adentro y lo lanzó hacia los huevos. Escuché un golpe, y en ese momento comenzó a caminar hacia el manantial con la bolsa de piedras Feis todavía atada a su muñeca. Eckhart. Las piedras Feis están absorbiendo el calor. Deberías poder entrar ahora. Ben, Rosemain. Experimentalmente sumergí mis dedos en el manantial con el estímulo de Eckhart. He aquí que ahora estaba tan caliente como un baño extra caliente. Boe. Las piedras Feis son algo más. La temperatura del manantial solo permanecerá baja mientras las piedras Feis estén absorbiendo el maná. Una vez que se llenen, la temperatura volverá a subir. Me paré en el lugar, dudando en entrar mientras aún llevaba mi ropa, lo que hizo que Eckhart me subiera y trepara él mismo. El agua subió a mi cabeza en poco tiempo, y como no podía sentir el suelo debajo de mí, empecé a aferrarme a Eckhart. Tengo que decir, ah, el calor realmente se siente bastante bien. La temperatura era perfecta, pero mi ropa flotante se interponía en mi camino para dejar salir un suspiro de satisfacción. Una parte de mí quería desnudarse para hacer esto, pero mi estatus social no lo permitía exactamente. Además, el calor que volvía a subir una vez que las piedras Feis estaban llenos de maná significaba que probablemente no podría quedarme dentro del manantial por mucho tiempo de todos modos. ¡Qué lástima! Avanzamos cerca de donde estaban los huevos, el agua ahora llega a los hombros de Eckhart. Rosemain, me agacharé y te arrastraré bajo el agua. Agarra el huevo en el momento que puedas. Está bien. Respira profundamente. Un segundo después, Eckhart se agachó y me puso de pie. Estaba completamente sumergida en el agua caliente. Era blanquecina y un poco turbia, formando una neblina difícil de ver, pero aún así fui capaz de alcanzar y agarrar el huevo más cercano a mí. Se sentía tan grande como supuse que sería un huevo de avestruz, lo que significaba que tenía que usar ambas manos para sostenerlo. Al inspeccionarlo, el huevo parecía de color mármol y definitivamente no parecía algo que quisiera comer. No es que fueran comida de todos modos. De acuerdo. Recolección completa. Me di la vuelta y asentí con la cabeza a Eckhart, quien tensó sus manos bajo mis brazos y comenzó a tirar de mí hacia la superficie. Fue entonces cuando vi algo que se acercaba a nosotros bajo el agua. Parecía estar siguiéndome. Cuando mi cabeza estaba sobre el agua y pude respirar de nuevo, vi un pequeño mono nadando tímidamente, mirándonos con ojos amplios y dóciles. ¿Un bebé mono? Justo cuando empezaba a pensar que era lindo, sin embargo, sus ojos brillaban y sus brazos se dirigían hacia el huevo de Rizefolk en mis manos. Rosemain. Eckhart gritó, levantándome justo a tiempo para que las patas del mono fallaran. Eso se conoce como un abataje. Esta vez, haz lo que puedas para evitar que roben el huevo. Está lejos de ser una batafe fuerte, pero no podemos matarla aquí, repitió, levantándome por debajo de su brazo izquierdo mientras usaba el derecho para apartar el agua mientras caminaba de vuelta hacia el borde del manantial. Los batafes viajan en grupos. Si ves uno, asume que hay treinta cerca. ¿No los haría eso como mis archienemigos de mis días como Urano, los bichos nucleares resistentes del mal y el horror? La advertencia de Eckhart hizo explotar mi disgusto por los batafes, y al mismo tiempo recordé cómo la fruta ruelle llena de mi mana había sido robada en el pasado. No voy a renunciar a esto. Es mi propio huevo termal. Abracé con fuerza el huevo contra mi pecho mientras miraba al batafe. Su cara se retorció de rabia por no habermelo arrebatado y empezó a nadar hacia Eckhart y hacia mí mientras rechinaban los dientes. No quedó ni una pizca de su antigua belleza. Lanzó un grito, tratando de sonar lo más intimidante posible mientras arañaba violentamente el agua para llegar a nosotros. El hecho de que no se diera por vencido me frustraba cada vez más. Este es mío. La bataf soltó otro chillido hostil y extendió sus brazos una vez más, pero esta vez no estaba apuntando al huevo, estaba tratando de atacarme. Abracé protectoramente al huevo y permití que mi ira se encendiera, golpeando a la bestia fey con mi mana y aplastándola. Tal vez no había anticipado el ataque sorpresa, o un ataque de mana, ya que sus ojos se abrieron de par en par en respuesta. Pude ver por su expresión congelada que mi victoria estaba asegurada. Ejeje. Sorprendido, ¿eh? Bueno, yo también soy una especie de luchador. Y no lo olvides. Miré con suficiencia a la bataf, solo para ver que ahora estaba flotando en su espalda y echando espuma por la boca. Oh, no. ¿He ido demasiado lejos? Ansiosamente escudriñé nuestros alrededores y vi un grupo de batafes enfurecidos, enseñando sus dientes mientras saltaban a las aguas termales desde una entrada opuesta al agujero por el que habíamos entrado. Una mirada aún más cercana reveló que también había múltiples sombras bajo el agua que corrían en esta dirección. «Eckhart. Viene una manada de batafes». Lo esperaba. «Lord Eckhart, el ricefolk ha vuelto», gritó Damuel, señalando desde donde estaba vigilando. Seguí su dedo para ver un pájaro bastante grande, de aspecto depredador, descendiendo rápidamente de un agujero en lo alto del abismo. Tenía patas inusualmente gruesas para un pájaro de su tamaño, garras como de daga y ojos afilados que se fijaban en su presa, nosotros». El salto del ricefolk parecía mucho más mortal que los eiderots que Ferdinand retenía o los batafes que corrían hacia nosotros. Y como tenía su huevo en mis manos, me había identificado como un enemigo. Tragué con fuerza mientras se lanzaba directamente hacia mí. Eckhart lanzó un fuerte gruñido, balanceando su mano derecha libre para agarrar una batafe, y la lanzó al ricefolk tan fuerte como pudo. «Bugau. Balbucee». Cuando todavía estaba bajo el brazo de Eckhart, el repentino movimiento simultáneo hizo que me sumergiera bajo el agua. El ricefolk había esquivado la batafe y había vuelto a subir por seguridad, por lo que no lo sostendría contra él, aunque no es que estuviera realmente en posición de quejarme en primer lugar. «El interior de mi nariz realmente me pica, pero ¿sabes qué? Estoy dispuesto a perdonarlo». El ricefolk miró hacia abajo desde su posición en el aire, comparando a Eckhart y a mí, que ahora estábamos a salvo en tierra, con los chillidos de los batafes pateando y salpicando la superficie del agua cuando comenzaron su retirada. Sus miras pronto se fijaron en los batafes apuntando a los otros huevos, y comenzó su descenso una vez más. Una vez en tierra, Eckhart me arrojó a mi bestia fey mientras tosía con el agua que salía de mi nariz, junto con la bolsa de malla que contenía la piedra fey y sus guantes de cuero. Apenas entré, me gritó «corre» y se alejó corriendo, poniéndose los guanteletes que Damuel le había traído. No era exactamente el momento de sentarme y frotarme la nariz que me dolía, así que metí el huevo en mi propia bolsa de cuero y me apresuré a agarrar el volante de nuevo. Mi cinturón de seguridad podía esperar, el tiempo se estaba acabando. Brigitte nos hizo un gesto para que la siguiéramos, hasta el estrecho pasillo que nos había estado cuidando mientras tanto, y nos apresuramos a volver con Ferdinand. Ahora mantenía múltiples escudos de Chutzaria para contener cinco Eiderots a la vez, y parecía que los que estaban atrapados dentro del mismo escudo se atacaban entre sí. Había requerido mi completa concentración para capturar a un solo Goldze en aquel entonces, pero aquí estaba conteniendo cinco bestias fey separados a la vez con una expresión fría y serena. «¿Estado?», preguntó Ferdinand, al vernos correr hacia él. Brigitte, que iba en cabeza, respondió inmediatamente que la misión había sido un éxito. El Rizefolk volvió a la fuente termal. «Huimos después de determinar que su atención se había desplazado a los batafes que robaban sus otros huevos, pero vio a Rosemain con uno», agregó Eckhart una vez que lo alcanzó. «Existe la posibilidad de que venga por nosotros». Al oír eso, Ferdinand frunció el ceño y volvió la mirada al pasillo. «Está casi garantizado que puede oler el maná desde todos estos escudos. Sería prudente retirarse de inmediato antes de que venga a investigar. Me quedaré aquí y contendré a los Eiderots hasta el último momento». «¡Adelante!» «Sí, señor», Eckhart dijo con un guiño, tomando la delantera y corriendo hacia la salida. Ferdinand estaría cuidando nuestra retaguardia después de contener a los Eiderots. Habíamos hecho varias pequeñas pausas en nuestro camino hasta aquí, pero ahora tendríamos que correr de vuelta sin ninguna. Eso no era un problema para mí, ya que yo iba en mi bestia alta, pero nadie más tuvo tanta suerte. Tuvieron que correr ellos mismos, ya que los corredores eran demasiado estrechos para que yo ampliara mi bestia y los dejara entrar. «¿Estarás bien, Brigitte?» «Desearía poder dejarte cabalgar conmigo». «Estoy por debajo de tus preocupaciones, mi señora». «Basta de charla. Solo estás desperdiciando tu energía», ladró Ferdinand por detrás de nosotros. Brigitte y yo intercambiamos una mirada rápida, luego cerramos rápidamente la boca y seguimos corriendo hacia la salida. Solo cuando casi habíamos escapado, Ferdinand determinó que estábamos a salvo de ser perseguidos y nos permitió detenernos. Mientras me sonaba la nariz y me limpiaba la cara, todos los demás determinaron que, si íbamos a descansar de todos modos, podríamos seguir adelante un poco más y almorzar fuera. Y así, nos lavamos el colirio de los ojos con magia limpiadora y continuamos hacia la salida. Los caballeros respiraban con dificultad, lo que no era una sorpresa considerando lo lejos que habían corrido sin descanso. Una vez fuera, el color del mundo cambió dramáticamente. El brillante sol iluminó un deslumbrante tramo de verde hasta donde el ojo podía ver, con el cielo de arriba igualmente lleno de color. Todavía era un caluroso día de verano, pero el aire era fresco sin que el hedor del azufre dominara nuestros sentidos. Solo eso era más de lo que yo podría haber pedido. Ahora que ya no estábamos restringidos por el estrecho espacio dentro del abismo, todos convocaron a sus bestias altas y volamos al campamento. Cuando llegamos, me eché una siesta en mi pandabus mientras todos los demás preparaban raciones y agua hirviendo para nuestro almuerzo ligeramente tardío. Parecía que, gracias a que me había quedado con la ropa mojada durante nuestra larga huida, había cogido un resfriado en un abrir y cerrar de ojos. Mi cabeza estaba toda borrosa, y mientras Brigitte usaba magia de limpieza sobre mí y me cambiaba la ropa, mis temblores fríos no iban a ninguna parte. Mi cuello se movía y podía sentir la piel de gallina en todo mi cuerpo. Aquí, Rosemain. Come. No puedes beber pociones con el estómago vacío, dijo Ferdinand, sosteniendo más de las raciones que habíamos comido esa mañana. No estaba particularmente hambriento, pero sabía que no mejoraría sin una poción, así que le di un mordisco derrotada. Por alguna razón, sabía mejor que antes. Era como una especie de gachas gruesas, y tal vez debido a lo terrible que me sentía en ese momento, estaba realmente delicioso. ¡Qué extraño! Estas raciones saben mejor que las de esta mañana. ¿No dije que usaste demasiada agua caliente? Sus raciones eran la mitad de las nuestras, y aún así usaste la misma cantidad que nosotros. Por supuesto que el sabor se diluiría. Oh, eso es lo que querías decir. Por eso estaba tan confundido. Estaba segura de que había usado la misma cantidad de agua que todos los demás. Supongo que la razón por la que sabe bien ahora es porque tú eres el que la hizo, Ferdinand. Te lo agradezco mucho, dije con una sonrisa tonta. No ofreció más que un suspiro de cansancio en respuesta y comenzó a comer su propia comida. Ah, acho. Esto no es un problema, anticipé que te enfermarías, dijo Ferdinand mientras sacaba la poción excesivamente amarga y me obligaba a beberla. Por lo que a mí respecta, el hecho de que se esperara algo no hizo que no fuera un problema, pero no tuve la energía para protestar. Estaba demasiado cansada. Ahora con un aspecto tan enfermizo que cualquiera podía ver que tenía fiebre de un vistazo, hice a Lessie lo suficientemente grande para que todos durmieran dentro de él. Una vez hecho esto, recliné rápidamente el asiento del conductor y me desplomé sobre él. ¿Esto ayuda en algo, Lady Rosemain? Brigitte preguntó con una expresión de preocupación, colocando una toalla enfriada en la nevera en mi frente. Su amabilidad me bañó como una suave ola. Un acto tan reflexivo como ese era algo que ni Ferdinand con sus pociones ni Bonifatius con sus ladridos de debilidad pensaría hacer. Eckhart, ¿dónde está la bolsa de cuero? Perdóneme, Lord Ferdinand. Están justo ahí. Ferdinand recuperó los guantes y la pequeña bolsa de piedra fake estaban dentro de Lessie, luego se los arrojó a Eckhart y le dijo que los limpiara. Sus ojos se posaron en mi cinturón de cuero, que estaba en el asiento del pasajero. Deshizo la bolsa de recolección y la sostuvo hacia mí. No podrás moverte hasta que la poción haga efecto. Por esta razón, también podrías agarrar el huevo de Risse Folt mientras duermes. Considerando el ambiente rico en maná de tus productos de la bestia alta, no debería llevarte mucho tiempo temirlo. Tomé la bolsa de Ferdinand, suspirando por el hecho de que exigiría eficiencia incluso a una persona enferma, y le quité el huevo. Supongo que esto solo deja la fruta ruelle en otoño. «Ferdinand, esta vez lo conseguiremos seguro», dije, bronciendo un poco el ceño con frustración al recordar el fracaso del año pasado. Ferdinand me devolvió una mueca y me miró fijamente. «Por supuesto. No fracasaré una segunda vez. Descansa bien ahora para que estés preparada para cuando llegue el momento. No podemos hacer nada hasta que te hayas recuperado». «Bien. Buenas noches». Esa noche, me dormí mientras abrazaba el huevo de Risse Folt y le echaba mi maná. Cuando desperté, mi fiebre había desaparecido y el huevo se había convertido en una piedra fea azul. Capítulo 271. Bombas de mano. Una vez terminada la reunión de verano sin problemas, volvimos al templo, donde me quedé en la cama hasta que me bajó la fiebre. Cuando a la mañana siguiente hablé de mi agenda con Fran, me dio la mala noticia de que había mucho que hacer. El hecho de que tanto Ferdinand como yo estuviéramos ausentes durante tantos días, además de que yo acabara en cama, había provocado que se acumulara un montón de trabajo. «Es una pena que unos pocos días de ausencia provoquen tal acumulación», dije con un suspiro. «Esperemos que no pase mucho tiempo antes de que Canfer y Frietac puedan ocuparse del trabajo de Ferdinand por él». Damuel sacudió la cabeza con una sonrisa desconcertante. «Lady Rosemain, creo que es una orden demasiado alta. Ni siquiera otros nobles pueden lograr fácilmente lo que hace Lord Ferdinand». «Es cierto. Definitivamente no me gustaría que alguien me dijera que tengo que ocupar su lugar en algún sitio». Cubrir a Ferdinand, obviamente, no era algo que pudiera hacer una sola persona, por lo que necesitábamos entrenar a un grupo de personas que se repartieran la carga de trabajo entre ellos de forma que el templo pudiera funcionar sin nosotros. Y ahora que Ferdinand había vuelto a la sociedad noble, estaba claro que saldría del templo más a menudo que nunca para hacer cosas como visitar el castillo. Beno y Mark venían hoy de la compañía Plantin, así que me dirigí a los aposentos de la directora del orfanato con Fran, Mónica y Nicola, justo después de comer. Sólo cuando puse la mano en la puerta, vertiendo maná en ella para que se hicieran los preparativos dentro, me di cuenta de algo terrible. «¡Oh no! Gil no está aquí!» De todos mis asistentes, sólo Gil y Fran conocían mi pasado plebeyo y mi relación con el escuadrón de Beno, lo que significaba que eran los únicos ante los que podía dejar de actuar como una noble. Fran, sin embargo, parecía tener muy malos recuerdos de la habitación oculta y se ponía rígido cada vez que nos acercábamos a ella. Sabía que se armaría de valor y entraría si se lo pedían, pero no quería ponerlo en esa situación. «Lady Rosemain, ¿no vamos a preparar la habitación oculta?» Preguntó con curiosidad cuando retiré la mano. Vacilé por un momento y luego disimulé mi vacilación con una sonrisa. Estaba pensando, «Ya sabes». «¿Por qué no conversar hoy aquí fuera?» «Te acompañaré dentro en lugar de Gil». «Te agradezco la idea, Fran, pero no hace falta que te obligues», respondí sacudiendo la cabeza, pero Fran continuó con una fachada de calma que dejaba claro que sí se iba a obligar. «Lady Rosemain, puede que esto le incomode, pero le pido que me ayude a vencer mis miedos». «Estás haciendo todo lo posible por ser la hija adoptiva del archiduque, y como su asistente principal, no puedo permitirme quedarme estancado en mis costumbres para siempre. Deseo superar mi trauma». «Si Fran hubiera insistido por mi bien, podría haberle ordenado que se detuviera. Pero ahora que me pedía ayuda, bueno, no podía decir que no. En ese caso, te ayudaré. Pero si empiezas a sentirte mal, te pido que me lo digas inmediatamente». «No es necesario que te fuerces. No sería demasiado inconveniente que celebráramos nuestra reunión fuera de la sala oculta». «Como desees», dijo Fran, asintiendo con una leve sonrisa. Nicola rió detrás de él. «Es como si los papeles se invirtieran de alguna manera aquí». Para asegurarme de que no estorbaba mientras se limpiaba la sala oculta, me sirvieron el té en una mesa exterior y de espaldas a la puerta. También habían preparado algunos documentos, por lo que parecía que había trabajo para mí mientras tanto, pero me di la vuelta y decidí observar a mis asistentes mientras bebía un sorbo de mi bebida. Mónica abrió la puerta de par en par y pasó, con Nicola siguiéndola de cerca. Fran, sin embargo, se detuvo justo fuera. Como era de esperar, no tenía muy buen aspecto. Seguí observándolo con ansiedad cuando, de repente, se volvió hacia mí, quizás habiendo sentido mi mirada. Sonrió ligeramente cuando nuestros ojos se encontraron. «Creo que estaré bien, Lady Rosemain». Fran parecía rígido y pálido al entrar él mismo en la habitación oculta, pero una vez dentro, su expresión normal regresó. Limpió y empezó a preparar el té, pareciendo totalmente tranquilo todo el tiempo, pero sabía que era bueno ocultando sus emociones. Tal vez estaba ocultando desesperadamente lo mucho que le dolía por dentro. Me incliné sobre el respaldo de mi silla para observarlo mientras limpiaba y traía dulces. Finalmente, volvimos a hacer contacto visual. Esta vez, sonrió como si estuviera conteniendo la risa. «Realmente estoy bien». «No se está forzando, ¿verdad?». «¿Verdad?». Entrecerré los ojos y seguí observándolo con desconfianza, pero antes de darme cuenta, Fritz estaba guiando a Beno y a Mark hacia mis aposentos. Una vez que habíamos intercambiado nobles saludos y nos dirigíamos a la sala oculta, giré la cabeza para ver cómo estaba Fran, pero él se limitó a ponerme las manos sobre los hombros y decir «Debes seguir mirando hacia adelante». Así era como actuaba siempre. «Supongo que realmente está bien». Sirvió el té a Beno y a los demás, con la misma expresión a pesar de estar dentro de la habitación oculta. Cuando sorbí mi propio té, sabía igual que siempre, sin imperfecciones nacidas del miedo o la ansiedad. «Esto es solo un mensaje de Zack», comenzó Beno, «pero ha terminado un prototipo para esa cosa de la bomba del pozo». «No sé para qué es, pero supongo que es otro de sus extraños inventos». «Espera, ¿ha terminado un prototipo? ¿No solo los esquemas?» Pregunté, parpadeando sorprendida. Beno se frotó la barbilla, dejando que sus ojos se desviaran un poco mientras trataba de recordar exactamente lo que Zack había dicho. Lo diseñó utilizando los principios que le contaste, pero no estaba seguro de si realmente sería capaz de extraer agua, así que se animó y fabricó uno. He oído que ya lo ha puesto en el pozo del taller verde y que ha hecho todo tipo de mejoras. Eso debe significar que no tardará mucho en extender las bombas manuales por todas partes. Quiero compartir los esquemas con el gremio de herreros para que todos los herreros de todo el mundo puedan fabricarlas. Aportaría demasiados beneficios para que un solo taller los monopolizara, y sacar agua es una mierda para todos, así que quiero que haya una bomba en cada pozo de la ciudad baja lo antes posible. Le había pedido a Zack que hiciera los esquemas tan simples como pudiera. Algo tan preciso que solo Johan pudiera hacer. Probablemente aún vería algún uso en partes de la ciudad, pero a menos que las bombas manuales fueran rápidas y relativamente fáciles de hacer, no se pondrían de moda en absoluto. —¿En serio estás haciendo esto de nuevo? —¡Vamos! —Piensa en los beneficios. —Oh, pero lo estoy haciendo. Puede que confíe los esquemas al gremio de herreros, pero no dejaré que difundan las bombas manuales gratis. Tengo la intención de firmar un contrato mágico con ellos de manera que Zack y yo recibamos un pago por cada una de ellas, él por diseñarla y yo por tener la idea. El contrato también dirá que el gremio de herreros tiene que pagar una tarifa similar si los esquemas se utilizan alguna vez sin permiso. —Eh, de acuerdo. —Así que el plan es que el gremio de herreros se haga totalmente responsable de las bombas de toda la ciudad, dijo Beno, que parecía satisfecho ahora que sabía que no estaba regalando las bombas. Implementar un sistema en el que cobrara una tarifa por el uso de mis esquemas también ayudaría a allanar el camino para el sistema de derechos de autor que pretendía poner en marcha más adelante. —Tengo mis propios planes y ambiciones secretas, ya sabes. Ejjjjj. —Y eso es todo, Beno. ¿Puedo pedirte que hagas el contrato mágico con el gremio de herreros por mí? —Yo cubriré los gastos, por supuesto. Beno parpadeó confundido y se masajeó las sienes como si quisiera aliviar un fuerte dolor de cabeza. —Espera un segundo, eso es un contrato mágico a gran escala. No tiene ningún sentido que me encargue de él cuando ni siquiera estoy involucrado aquí. —Supongo, pero eres la única persona que conozco que está acostumbrada a hacer contratos mágicos. Beno había resuelto todos los contratos mágicos que había firmado hasta ahora. Era la única persona a la que podía acudir para hacer el que necesitaba para mi negocio. —No me preguntes a mí. —Pregúntale a tu padre adoptivo. —¿Silvester? Todos los contratos mágicos tienen que pasar primero por el archiduque de todos modos. Por no mencionar que, si quieres popularizar algo nuevo, querrás empezar por lo más alto de la jerarquía social, ¿no? ¿No acabarían mal las cosas si los nobles se enteran de que has iniciado esta moda entre los plebeyos? —Buen punto. Respondí. —Ya me imaginaba a Elvira enfadada y a Silvester pinchando mi mejilla, preguntando por qué le había ocultado algo tan interesante. Si vas a tomar la iniciativa con esto, querrás ir con los contratos mágicos de todo el ducado que usan los nobles, no los de toda la ciudad que usamos los comerciantes. Esto ayudará a intimidar al gremio de herreros para que cooperen. Las cosas también serán más fáciles si primero le das una bomba al archiduque. Eso le dará una buena impresión de Zack y del gremio de herreros, explicó Beno. Parecía que había ofrecido un poco de papel vegetal a Silvester por esta misma razón cuando informó del contrato mágico. Si así es como hacen las cosas los comerciantes, creo que debería seguir su consejo. —De acuerdo. Adelante, dile a Zack que me haga una bomba de mano para dársela a Silvester. Y ya que estás, podrías avisar al gremio de herreros sobre esto, ya que su jefe tendrá que venir al castillo a firmar el contrato si todo sale bien. Programaré una audiencia con Silvester a través de Ferdinand. Zack y Johan se pusieron a trabajar en una nueva bomba en cuanto se enteraron de nuestros planes por Beno, aparentemente llorando ante la idea de hacer algo directamente para el archiduque. Mientras tanto, informé a Ferdinand de que el prototipo de bomba manual estaba terminado y éste me llevó rápidamente a su habitación oculta y me regañó, exigiendo saber por qué era la primera vez que oía hablar de ellas. Iba a decírtelo una vez que los esquemas estuvieran terminados, pero se adelantaron e hicieron un prototipo sobre la marcha. No tendrá mucho que ver con los nobles directamente, ya que es solo una herramienta para facilitar la extracción de agua, pero creo que los plebeyos lo apreciarán mucho. Me cubrí aún más explicando mi plan para sacar provecho de las bombas y los detalles del contrato mágico que acababa de discutir con Beno, y luego le pedí que me organizara una reunión con Silvester. Beno me dijo que utilizar un contrato mágico de un noble para todo el ducado en lugar de uno de un comerciante facilitaría la difusión de las bombas, así que me gustaría programar una audiencia con Silvester. El plan es que haya cuatro firmas, la mía, por razones obvias, la tuya, porque eres mi tutor, la de Zack, porque la diseñó, y la del jefe del gremio de herreros, porque manejará los esquemas. Esto ciertamente parece ser significativamente a gran escala. Pero antes de hablar de esto con Silvester, me gustaría ver por mí mismo qué tipo de herramienta es. Instruya al gremio de herreros para que me muestren un prototipo antes de seguir avanzando. De acuerdo. Apenas le pasé esta petición a Beno, se decidió que el prototipo secundario que se planeaba fijar al pozo junto al taller de Johan se llevaría al templo de inmediato. Al parecer, Zack y Johan iban a explicar su funcionamiento mientras lo colocaban en su sitio. «Ahora bien, este es el pozo en el que van a colocar la bomba», dije, momento en el que el grupo de herreros enviados desde el gremio se puso a trabajar silenciosamente en su colocación. Todos parecían demasiado asustados para hablar. Agarré el brazo de Johan cuando intentaba escabullirse entre el grupo y tomé la mano temblorosa de Zack cuando se quedó congelado con los esquemas. «Ferdinand, estos son dos de Miss Gutenberg. Son herreros que han diseñado y fabricado muchas herramientas esenciales para el proceso de impresión», dije, hinchando el pecho con orgullo. Los dos herreros en cuestión se congelaron de inmediato, con el miedo y la confusión plasmados en sus rostros de ojos abiertos, mientras Ferdinand los miraba con una mirada excesivamente comprensiva. «Imagino que el camino que tienen por delante no será fácil, con Rosemain arrastrándolos, pero manténganse fuertes». «Sí, señor». «¿Creo que ella dijo que tienes los esquemas?». «Muéstrame». Zack abrió los esquemas con las manos aún temblorosas y le explicó a Ferdinand los principios de funcionamiento de la bomba manual. Se esforzaba por hablar lo más amablemente posible, aunque tenía que morderse la lengua y estropear la gramática unas cuantas veces. Johan, un orador aún peor, aprovechó la ocasión para escabullirse y ayudar en silencio a los demás artesanos en su trabajo. «Fascinante. Entonces, ¿mover esta palanca así hará que esta válvula se abra?». «¿Cómo funciona?». Preguntó Ferdinand. «Como era un investigador de corazón, los principios físicos hasta ahora desconocidos que funcionaban en esta nueva herramienta le animaban más que nunca». Zack siguió tartamudeando las preguntas, pero no tardó en sentirse abrumado. «Eh, es importante hacer un...» «Bueno», Lady Rosemain utilizó el término vacío aquí. «Así que hay que hacer el vacío, y verás, ella me lo explicó todo y me dijo que lo hiciera lo más sencillo posible. Esta parte solo puede ser hecha por alguien con el nivel de habilidad de Johan, ya que no puede haber ningún hueco, pero...» «De todos modos, creo que tendrás que preguntarle a Lady Rosemain cómo funciona realmente». Parecía que por fin se había rendido y en su lugar había lanzado la pelota a mi campo, tampoco es que tuviera los conocimientos suficientes para resistir el aluvión de preguntas de Ferdinand. «Está listo, Lady Rosemain». «Ah, claro». Añade el agua de cebado y haz funcionar la bomba. Johan hizo lo que se le indicó y comenzó a bombear la manivela. Después de varios bombeos, el agua comenzó a salir a borbotones de la boquilla y en el cubo. «Oh». Ferdinand parecía estar impresionado. Esto hará que sacar agua sea mucho más fácil. Y ya que estamos aquí, hagamos que una chica lo pruebe. Mónica, saca un poco de agua usando la bomba, si te parece. «Entendido. Ahora mismo». Mónica, que parecía un poco nerviosa ahora que los ojos de todos estaban sobre ella, se puso detrás de la bomba y agarró su manivela. Esta vez, el agua salió casi inmediatamente en la primera bajada. La soltó sorprendida, con los ojos muy abiertos mientras miraba entre el cubo, la bomba y su mano, y luego miró a los artesanos con visible asombro y respeto. «No puedo creer que salga tan fácilmente». «Esto es increíble. Sacar agua es tan fácil». Al ver eso, Ferdinand asintió con la cabeza. «Entiendo. Se trata de un espléndido invento que el archiduque necesitará conocer. Haz una bomba de mano digna de serle regalada. Mientras tanto, organizaré la audiencia», dijo, con un tono que transmitía más fuerza que elogios. Sac y Johan, que ya sentían la presión, asintieron una y otra vez antes de salir del templo con el rostro pálido. Una vez fijada la fecha de la audiencia, envía un mensaje a través de Beno al gremio de herreros. En él, decía que ese día tendrían que acudir al templo después de la segunda campana, cuando se abriera el taller. «El hecho de que yo fuera a estar con el sumo sacerdote probablemente les pondría nerviosos, pero no habría allí ningún erudito irrazonable que les exigiera nada. Podrían relajarse y acudir sin tener que preocuparse por su futuro». El mensaje fue transmitido y el día de la cita, un sac de aspecto nervioso y un hombre de aspecto mayor, el jefe del gremio de herreros, acudieron con sus mejores galas. Les acompañaban varios artesanos de aspecto igualmente ansioso, que venían a colocar la bomba hecha para el archiduque. Parece demasiado grande para llevarla cómodamente en un carruaje. Dije, «¿Usamos mi bestia alta?». «Las bestias altas existen para viajar, no para llevar equipaje». «Pero imagino que nada de lo que diga te hará cambiar de opinión», dijo Ferdinand exasperado. «En cualquier caso, supongo que transportarlo en tu bestia alta no sería el fin del mundo, ya que se trata de un producto de alta calidad que se ofrece a Oberenfest». Era la última persona a la que quería oír quejarse de poner el equipaje en una bestia alta, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que había cargado en mi pandabus durante nuestro viaje al Monte Lohenberg. Sin embargo, decidí dejarlo pasar. Ahora que tenía el permiso de Ferdinand, saqué a Lessie e hice que los artesanos pusieran la bomba dentro. Decidí que todos ellos se montaran también conmigo y después de mirar con inquietud mi bestia alta, subieron con expresiones temerosas. «Puedo adivinar que da miedo montar con un noble, pero aguanten un poco». Fran atravesó el pandabus, indicando a los artesanos cómo abrocharse los cinturones antes de salir. «Adiós, Lady Rosemain. Adiós, sumo sacerdote. Espero su regreso seguro». Y así, volamos hacia el castillo con Damuel tomando la delantera en su bestia alta. Como esta vez estábamos de visita para una audiencia oficial, en lugar de volver a casa, viajé bajo por el camino de los carruajes y aterricé en la entrada principal. Estamos aquí para la audiencia con Oberenfest. Esto que tenemos es una ofrenda para él. «Que lo coloquen junto al pozo más cercano al despacho del archiduque», indicó Ferdinand al erudito oficial que nos esperaba en el interior. Como Ferdinand había hecho los arreglos el mismo como hermanastro del archiduque, nos llevaron directamente al despacho de Silvester, mientras los artesanos que nos acompañaban tomaban la bomba y seguían al erudito hasta el pozo. «Ustedes dos solo tienen que arrodillarse en silencio durante la audiencia», dije a Zack y al jefe del gremio de herreros. «Ferdinand y yo nos encargaremos de hablar». «Como desees», respondieron, poniendo las manos en el pecho en señal de alivio. Podía simpatizar con su terror, ya que los artesanos nunca tendrían una audiencia con el propio archiduque en circunstancias normales, pero necesitaban estar aquí para el contrato mágico. No podíamos llamar al archiduque a la ciudad baja precisamente. «Todo terminará pronto. Te lo prometo». Nos dejaron entrar en el despacho del archiduque sin tener que esperar mucho. Silvester nos recibió con una expresión muy severa, como de archiduque, pero sus ojos verdes oscuro brillaban de curiosidad y emoción por este nuevo invento. Definitivamente no lo estaba imaginando. «¿He oído que tienes una ofrenda para mí?» «Sí. Rosemain y sus dos empleados aquí, conocidos como Gutenbergs, quieren ofrecer una bomba manual», explicó Ferdinand, hablando igualmente en un tono cortés y formal. «Es una herramienta que facilita considerablemente la extracción de agua y, mientras hablamos, se está instalando una junto a uno de los pozos cercanos del castillo». Se trataba de un intercambio superficial que se hacía por pura apariencia, pues Ferdinand ya había informado de todo esto a Silvester. «Si es posible, me gustaría repartir estas bombas por todo Erenfest», dije. «Como el contrato mágico de un comerciante no sería suficiente para lograrlo, pido usar uno de los tuyos, au Erenfest. No eres más que mi propia hija adoptiva, pero aún así, debo ver esta bomba por mí mismo antes de tomar una decisión». «No muestro ningún favoritismo, ni siquiera con la familia», respondió Silvester con el seño ligeramente fruncido. «En realidad, sus ojos me exigían que me diera prisa en enseñarle la bomba». «Bueno, no me importa, pero me pregunto qué pensarán los demás». «En realidad, era increíblemente grosero enviar al archiduque a un pozo, el suelo del exterior del templo era para que los sirvientes plebeyos lo pisaran, no los nobles». Aunque eso no era realmente un problema para Silvester, quien una vez se había escapado del barrio de los nobles para cazar en el bosque de la ciudad baja. Aún así, seguía siendo importante que mantuviera el aire y la dignidad de un archiduque. Miré a Ferdinand, que asintió con la cabeza para indicar que se lo esperaba antes de expresar sus propios pensamientos. «Creo que entenderás por qué este contrato mágico es esencial una vez que veas las bombas». «Nos disculpamos mucho por la descortesía, Auberenfest, pero le pedimos humildemente que nos acompañe al pozo. Si insisten, me dignaré a acompañarles y ver esta herramienta de primera mano». «Llévenme allí de inmediato», dijo Silvester. Parecía totalmente disgustado con la idea de ir el mismo hasta allí, pero el sutil resorte en su paso sugería lo contrario. Todos nos dirigimos al pozo del castillo, con los caballeros guardianes de Silvester y los eruditos siguiéndonos. «Aquí está la bomba, mi señor». Cuando llegamos, los artesanos habían terminado de colocar la bomba en su sitio y pudimos ver a los sirvientes del castillo gritando de sorpresa mientras trabajaban en la manivela. Estos sirvientes se dispersaron como arañas bebé al vernos, mientras los artesanos retrocedían y se arrodillaban. Silvester se puso delante de los artesanos y miró la bomba. «¿Es esto?». «Lo es. Zack, enséñale a usarla, si deseas». Silvester se inclinó hacia adelante con fascinación mientras Zack hacía una demostración, sin duda muriéndose de ganas de probar el mismo la bomba. Pero, como archiduque, no se le podía ver en absoluto sacando agua. Ya estábamos forzando considerablemente el hecho de que viniera a ver cómo se usaba y a confirmar su valor. Él lo sabía, y por eso, a pesar de la mirada impaciente que aparecía en su rostro, ni siquiera preguntó. Determinó que su petición de contrato mágico es buena y verdadera. «Dedíquense a difundir este mecanismo de bombeo por todo el ducado», dijo finalmente Silvester, y su seño inquieto se convirtió en una mirada profundamente reflexiva. Por un segundo, pareció realmente un sabio archiduque, y a juzgar por lo conmovidos que parecían estar Zack y el jefe del gremio de herreros, se habían dejado engañar por completo. Una vez completado el contrato mágico, Silvester y yo firmamos nuestros nombres con la pluma que utilizaba Maná, mientras que Zack y el jefe del gremio de herrería utilizaron la tinta especial que era estándar para los contratos mágicos de los comerciantes antes de estampar sus firmas con sangre. Apenas Zack estampó su nombre, el contrato mágico se envolvió en llamas doradas y desapareció. Sus ojos se abrieron de par en par y gritó de sorpresa antes de cubrirse la boca a toda prisa. «El contrato mágico ya está en marcha», anuncié. «Espero que la bomba manual se extienda por todo el ducado y facilite a todos la obtención de agua». Y así fue como cada bomba fabricada a partir de entonces llevaría mi nombre y el de Zack grabados para identificarnos claramente como los creadores, algo necesario debido a que el contrato establecía que se nos pagaría una cuota por cada una fabricada. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!